Te soñaba diario contigo no miento Sueño tocar y acariciar tu piel sin freno Viene a mi mente cada poro de tu cuerpo Al acostarme cada noche cuando duermo He soñado recostada aquí en mi pecho Cubriéndome cuan largo es con tu cabello Te veo desnuda y sin gota de maquillaje Al natural me gustas tu cuanto te amo Quisiera ser la sobre cama de tu cuarto Para abrazarte noche a noche sin descanso Quisiera ser ese jabón que está en tu baño Para poderme deslizar entre tus manos Quisiera ser ese perfume que te pones Para quedarme allá en tu piel entre tu escote Quisiera yo poder besarte pero en realidad Quisiera ser la sobre cama de tu cuarto Para abrazarte noche a noche sin descanso Quisiera ser ese jabón que está en tu baño Para poderme deslizar entre tus manos Quisiera ser ese perfume que te pones Para quedarme allá en tu piel entre tu escote Quisiera yo poder besarte pero en realidad